Bueno, quiero contarles que Odifil trae para ustedes un mega concurso, es de una ganadora, lo que tienen que hacer es darle like a la foto que van a ver por acá, etiquetar a dos amigas y seguir obviamente a Odifil en las redes sociales y seguirme en mis redes sociales y lo que se van a ganar es una limpieza facial. Y también tenemos otra sorpresa que es... Bueno, para que no todos se queden por fuera de este concurso, tienen descuentos, todas las personas que nos sigan y vengan de parte de Ana. Tienen en cuanto a fatial 20% de descuento y corporal 50% de descuento. Bueno, pues ya saben, a comentar en la foto y demás. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, el día de hoy quiero que me acompañen a un lugar en donde me van a hacer una hidratación con radiofrecuencia, es donde yo me cuido mi piel, la piel de la cara. Entonces, acompáñenme para que vean todo el proceso que me hacen. Bueno, ya estoy aquí en Odifil. Dayana es la encargada del cuidado de mi piel. Entonces, bueno, les vamos a mostrar todo este procedimiento. Entonces, acompáñenme. Dayana, cuéntales qué es Odifil y qué ofrece. Bueno, Odifil es una estética personalizada. Somos especialistas en tratamientos corporales, faciales. Tenemos reducción, tonificación, tratamiento de celulitis, levantamiento de glúteos, limpiezas faciales, hidrataciones faciales, masajes de relajación. Eso es más que todo lo que manejamos acá. Bueno, y cuéntanos, digamos, qué horarios tienen, los festivos o cómo manejas toda esta parte. Bueno, por el momento solo estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, es la última cita que tenemos. Ok. Y, digamos, ¿tienen algunas otras más sedes en donde podamos ir? Por el momento solo estamos acá, esto es el barrio Villa Magdala, en la calle 159 con 16B. Ok. Y cuéntanos y o cuéntanos ustedes sobre hacer algunos combos o algunas promociones, o sea, ofertas, fechas especiales o cosas así. Sí, manejamos ofertas, manejamos promociones, pero más que todo es para fechas especiales. Ahorita en febrero tienen que estar pendientes, vamos a sacar algo de San Valentín. Bueno, cuéntanos qué tiene de diferente o de ir a otros lugares. Bueno, lo más importante es que estamos supervisados por Secretaría de Salud, Somos 100% profesionales, no solo nos enfocamos en la belleza, en el cuidado de la piel y del cuerpo, sino que también estamos preocupados por la salud. Entonces, pues, en los tratamientos corporales más que todo van acompañados de entrenador personalizado, tienen una, no es una dieta, pero sí aconsejamos en cuanto a nutrición, cómo debe alimentarse la persona. Hacemos tratamiento de colon y, pues, con el ejercicio y la alimentación, todo es un complemento para, pues, tener una buena belleza y, pues, una buena salud. Sí, lo importante es estar saludable y, pues, uno estar bien con uno mismo, por decirlo así. Yo les había contado a todos que tú lo que vas a hacer es una radiofrecuencia, pero, pues, yo también estoy así, tengo en ese momento la cara como súper brotada, entonces, Dayana también me va a hacer una limpieza, entonces, para que les vayas contando todos los pasos que me están haciendo y cómo manejas toda esta parte. En este momento, estoy preparando la piel, la estoy limpiando, para que todos los productos penetren bien y para hacer un buen procedimiento. Y, pues, como estamos usando agua, entonces, vamos a aplicar tónico para equilibrar el pH de la piel. Estoy exfoliando la piel para eliminar todas esas células muertas que tenemos en la piel. Como que el polvo y el maquillaje y como todo, cuando uno está afuera, así como que uno se le contamine mucho la piel, ¿verdad? Sí, claro, por eso es bueno hacer limpiezas, hacer mascarillas, todo el tiempo estarse cuidando la piel, pues, porque todos los factores externos no solo la maltratan, sino van a hacer que, pues, la piel envejezca más rápido. Lo mismo cuando no desmaquillamos en las noches, nos va a hacer, pues, que la piel se intoxique y envejezca más rápido. Digamos, ¿cuánto aconsejas que uno se debe hacer una exfoliación en la piel? Las exfoliaciones se deben hacer más o menos cada 15 días, porque, pues, antes lo que hacemos es quitarle el pH a la piel y, pues, vamos a hacernos daño en vez de favorecer la piel. Entonces, se aconseja cada 15 días exfoliar la piel. Mascarillas se puede hacer más frecuente. Bueno, como limpiamos la piel, ahora lo que estamos haciendo es exfoliando para eliminar todas esas células muertas que tenemos en la piel, que es lo que a veces nos hace ver la piel, pues, envejecida y todo. Entonces, pues, ya después de exfoliar, volvemos a aplicar tónico, ya que estamos usando agua para retirarlo. Volvemos a aplicar tónico para recuperar el pH de la piel. Ahora te voy a colocar el vapor ozono. El vapor ozono nos va a ayudar a relajar los músculos, abrir los poros para poder hacer mejor la extracción, que no duela tanto. Y nos activa la circulación sangrienta. Vale, mira, digamos que todos los granitos y todas estas cosas, así como espinillas y así. Sí. ¿Sí? Para que sea más fácil la extracción, colocamos vapor ozono. Bueno, aproximadamente con una limpieza facial nos vamos a demorar hora y media porque va con hidratación, con mascarilla, la limpieza, la exfoliación, el vapor ozono. Entonces es bastante completa. Nos demoramos alrededor de hora y media para que la piel quede perfecta. Como ya cerramos, ya hicimos la extracción de todos los comedones y todo, ahora vamos a cerrar poros con esto, que es el alta frecuencia. Tiene un sonidito ahí que como que me digas un tropero, no pasa nada. Vale, está bien. Esto nos va a ayudar a cerrar poros, a cauterizar, el bactericida, entonces nos va a ayudar mucho después de haber sacado todo lo que se sienta. No negue, no negue, no negue, no negue, no negue, no negue, no negue. Es más cómoda la impresión del sonido, pero no pasa nada. Esta es la radiofrecuencia, vas a sentir calor, ese calor va a hacer que nos estimule el colágeno, que haya más producción de colágeno y nos va a ayudar a todas esas líneas de expresión y todo. Claro está que en este caso no, no hay, pero de todas maneras nos va a ayudar a prevenir. Sí, listo. Vas a sentir calor, es normal. Al estimular el colágeno, pues obviamente va a hacer que nuestra piel luzca más radiante y más hidratante. Bueno, ¿cuánto recomiendas realizar una limpieza? Bueno, una limpieza si es una piel normal, se recomienda más o menos cada dos, tres meses. Si es una piel grasa, se recomienda cada quince o cada mes, dependiendo pues de la piel, de qué cantidad necesite la persona. Bueno, listo, ahora vamos a complementar con el masaje para que te relajes y pues como estábamos haciendo la hidratación y para ayudarle a las líneas de expresión y todo eso, entonces vamos a hacer esas manipulaciones también. A relajarte. Bueno, ya te relajaste, le hicimos el masaje, ahora vamos a aplicar la mascarilla que nos va a ayudar a hidratar la piel. Y pues como quedamos un poquito rojitas por la extracción, la mano nos va a ayudar a bajar ese rojito. Bueno, la mascarilla la vamos a dejar veinte minutos y la retiramos. Ya después aplicamos la crema hidratante, el bloqueador solar y finalizamos. Bueno, este ha sido el resultado de la radiofrecuencia y de mi limpieza facial. Obviamente la piel se ve súper rojita porque obviamente estaba pues en un proceso que ya lo vieron, entonces no se preocupen que después en el día se va bajando el rojito. Pero no olviden siempre hacerse, si se van a hacer todo o cualquier cosa que se vengan a hacer aquí en Bodyfit con Dayana. Y nada más. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.